¿Cómo son tus palabras? Alguien dijo que las palabras se las lleva el viento, pero pareciera no ser así, porque hay palabras que hieren, palabras que lastiman, palabras que matan. Hay personas que han cambiado de forma de vida y de condición emocional a raíz de unas palabras fuertes que les han dicho. La Biblia dice en Proverbios 12, en el verso 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo son tus palabras?